¡Oh, miren estas papas! ¡Ah! Ten cuidado, cutemon. ¿Puedo agarrar? ¡Dígame! ¡Mírame, mía! ¡Mírame, salchita! ¡No estoy quedando! ¡No sea! ¡Ay, cutemon! No puedes comer aquí, todo te muere. Mmm, tan deliciosas estas papas. ¡Ay! Es muy tarde, ¿no? Ajá. Son las 7.10. Ajá. No, las 7.20. ¡Mmm! Ay, qué rico estuvo que hasta me dio sueño. ¿Eh? Ay, qué rica estuvo en las papas que hasta me dio sueño. Oye, todavía quedaron. Yo pensé que ya se habían acabado. ¡Ahí les va! ¿Qué es esto? A ver, yo las leo. Acá no la tuya. Ajá. Ven. No, yo tengo la. A ver, sale. Dice, gran evento. Campeonato de minijuegos. ¡Ah! Dirección Estadio Central de Juegos. ¡Ah! Y acá dice que entrega. No, dice. Entrega la invitación o boleto. Por eso ya dicen invitación o boleto. ¡Hora! 7.30. ¡Ay, yo casi! Y son 10 minutos hasta el Estadio Central de Juegos. Ya, 8 y media. 8 y media. Entonces, ¿vamos ahora? ¡Ah! ¡Ay, voy papá! ¡Sí, ahí voy! ¡Vamos! Hay que agarrar otra. Sí. Y te ayudas. Sí. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Adiós! Ya se terminaron. ¡Vámonos! Ajá. ¿Qué llegamos aquí por aquí? Sí, miren. ¡Oh! ¡Tú les haces invitaciones! Seguramente vino mucha gente. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Y eso que están aquí ahora? Pueden más. ¡Mmm! Si ellos ven, nosotras también. ¡Ah! ¡Carmen! ¡León! ¡Hola, amigo! Hace tiempo sin vernos. No es ajeres. Apenas fue un mes. Para mí fue mucho. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estas cartas! ¡Oh! ¡Esas cartas! ¡Es cierto! ¡Ay! ¡Las voy a tocar! ¡Mmm! ¡Nadie me ve! ¡Está volteando por aquí! ¡Ah! ¡Miren! ¡Papá! ¡Va a voltear el leoncito! ¡Carmen! ¡Ay! ¡Perdón, Carmen! Es que se me hizo algo divertido. ¡Estaba muy chido esto! ¡Mmm! ¡Hola, chicos! ¡Ay! ¡Subo! ¡Hola, chicos! ¡Que me diga ese hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy el nuevo jefe de aquí! ¡El nuevo estropeador! ¡El nuevo jefe como de aquí! ¡Ah! ¡Tú debes ser Wolverine, ¿cierto? ¡Sí! ¡Y! ¡Ya somos amigos! ¡Y les quiero decir que este evento se hace por algo! ¡Para pelear! ¡Ah! ¡Y déjenme contar cuántos hay! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡A ver! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Yo me apuntaré! ¡Yo me apuntaré! ¡Oh, espérate! ¡Dos, cuatro, seis, ocho, diez! ¡Yo me voy a apuntar con alguien! ¡Déjenme elegir con quien te ve! ¡Ay! ¡La única que no tiene pareja! ¡Ay, lo siento! ¡No te sientas mal! ¿Te digo algo? ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? ¡Sí! ¡Ya tienes pareja! ¡Ay, genial! ¡Ya tienes pareja! ¡No te sientas mal! ¡Ajá! ¡Nuestro primer beso! ¡Ya, no exageren! ¡Eh! Pues bueno La fila comienza desde este lado ¿Ves de nosotros? Yo voy a elegir las parejas ¿Y no puedes ser yo con el oso, por favor? ¡No! ¡Ah, nene, por favor, yo quiero jugar! Era El oso va a comenzar ¿Con quién? ¿Con quién? Con la jirafa Ya que eran antes ¡Ay! ¿Yo por qué? Yo quería que él jugara con Cute Bon A ver, ven Vengan Vamos a entrenar en un juego ¿Pero cuál va a ser? Pero primero Tienen que estar ahí Luego Tú y yo vamos a hacer ¿O quién quiere pelear conmigo? ¿Quién se atreve? ¿O quién no me... Yo... Yo quiero pelear contigo Oh, eso Muestra valentía Al final Tú vete poniendo allá ¿Acá? ¿A un lado de esos perdedores? Al lado de esos perdedores Ok Pero no le digas a tu hermano perdedores Ah, lo decía por esta jirafa Oye No me faltes al respeto También soy tu amigo y de losito No me faltes al respeto O se sale Bien No le faltará el respeto Además también es un amigo Solo bromeaba Pero bueno Hay alguien que no sabe Que son las bromas ¿A qué, chiquitines? Los novitos Esos sí van a estar juntos Porque no hay nadie más chiquito Órale Muchas Ok, vamos Pero déjenme un espacito, eh Ok Ya vi algo Tu amor Con el oso de la Coca-Cola Yo con el osito de la Coca-Cola Así es Conmigo Ja, ja, ja Ey, no digas tonterías Ok, bueno Vamos para acá Con el osito de la Coca-Cola A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¿A quién contra él? ¿Contra quién? ¿Yo? ¿No hice una pareja de puros hombres? ¿Yo? Espérate, ¿yo? ¿O Carmen? Tú, pero me falta un nombre Jirafa ¿Qué pasa? No vas a pelear con él Entonces, ¿yo con quién? Carmen ¿Con Carmen? No Oigan Yo quería pelear contra Valeria Ya me eligieron a mí Bueno, quería pelear contra Valentina ¿Quién va contra la Jirafa? Y Valentina contra el... Eso será grandioso Vámonos es fuerte Ustedes son los elegidos Para pelear en esto Bueno, ya está todo Ok Ay, no puede ser Ahora la Jirafa está con Kierman Como en un principio No se lo voy a perdonar a ese ingrato Osito, no te pongas celoso Ya sé la lucha que hiciste Para tener a Kierman Oye, pero ¿cómo escuchaste lo que dije? Si fue en mi mente Ah, pues chicos ¿Verdad que lo dijo en voz alta? Sí Sí Ay, lo siento Oye, no me faltes el respeto Que ahorita me hayan puesto con Kierman Para tener una partida No significa me voy a quedar con ella Es tu novia Sí, y aparte Lo... Lo... Vamos a... Lo... Le pegaremos Si quieres tú lo que tú quieras Si te... Si le da un beso a Kierman ¡Ey! Le querías dar uno, ¿verdad? Sí le quería dar uno No es cierto Bueno, sí Oigan, ya pudimos empezar con las partidas No, no te dije a ti Le dije que la tía Bueno, pero ya podemos empezar con los juegos Sí Ok ¿Qué voy a jugar yo? La prim... Ben ¿A dónde voy? ¿Qué lees? Paquetaxo My Pets Baraja ¿Uno? O cartas de lluvia Creo que yo elegiría uno Ok Ok Ok, ok, ok Vamos, Carmen Esto será divertido Sí, vamos Esperen ¡Chicos! ¿A cuál planta? Ah, pues a la más arriba Uy, si quieres a la abajo Sí, a la abajo ¡Amor, te amo! ¿Dónde? Arriba Tú que puedes hacerle Hacerle ¡Wiii! ¡Sí! Oigan, ¿qué tal que empezamos? De una vez Si ustedes se van para allá ¿Ok? ¡Bepa,hte rojo! ¿Dónde me tengo que poner, señor Wolverine? ¡Ao, con mi novia! ¡Ponchis! 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 ¡Los chiquitines! ¿Nosotras? Ahorita Bueno Nosotros Nosotros, por favor Yo quiero ir, amor ¡No! ¡Mamá, te amo! Tengo una idea Muy grande Mira, los niños abajo, por favor Será mejor dejarlos como estaban Por favor, no quiero mover ya Ya quiero empezar este juego, por favor No, es que tiene que estar bien acomodado Carmen contra el osito Van a pelear en una pelea de uno ¡Duelo! 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 ¿Puedo repetir? Ok El osito pararía con Carmen En un juego de uno Y... ¡Duelo! ¡Duelo! No, que salgo Ah, ¿qué rayos me están haciendo? ¿Qué rayos me están haciendo? Un collar Un collar ¿Qué rayos le hacen a Carmen? ¡No manchen! Un collar Ahí le van a buscar ¡El ganador osito! ¡Sí! ¡Duelo! 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 ¿Usted por quién vota? Yo Por el oso Yo voto por el oso Yo por el oso Yo por Carmen Yo por el oso Yo por Carmen 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 ¡Oso! ¡Oso! ¡Ganan los votos de Carmen! ¿Tú a quién le vas? A mí mismo ¿Tú a quién le vas? A mí ¡Vamos allá! Oigan, y yo no voy a decir ¿A qué? ¿A quién le vas? ¡A Carmen! ¡Oso! ¿Usted a quién le va? Carmen ¡Qué bueno! Ok Dos Yo voy a poner una La cual sería buena Esta, en serio Pero me gastaría Bueno Toma dos Toma dos Y un siete Ok Como es uno Voy a utilizar Este reversa de color azul Y luego voy a utilizar Un ocho Si es tú, señorita ¡Ay! ¡Órale! Bien Un nueve Creo que no fuiste la más astuta Por lo que voy a usar Este nueve ¡Vete! Uy, sí Fue lo demasiado Esto Ok Ahora voy a utilizar Este toma dos Verde Como no puedes colocar Cartas hasta que yo Coloque una Pongo este uno Y es todo Por ahora Créete el muy Dos Cuatro Eliminador ¿Cuántos eliminadores Acabas de poner? Dos Ok Utilizaré Este Toma dos Este eliminador Y este uno Y uno ¡Sí! ¡No! No tengo Ok Toma dos Toma dos Y un nueve Gané ¡No! Y el ganador es el oso ¡Sí! Soy el ganador Oso Oso ¡Sí! Soy el ganador de esa partida Por favor, no te sientas mal De igual Uy, pero solo si soy la mejor De las perdedoras, no verás Eso es cierto Bueno, volvemos a ver Mira, los perdedores aquí Uy, nunca me quiero hablar Ella se hace sentir mal Tiene una llanta muy fea Muy triste ¿Por qué te entiendes? Como yo soy el ganador No hagas sentir mal a una mujer Oye, como yo soy el ganador de esta partida ¿Cuál será mi premio? ¿Cuál será algo que me van a dar? ¿O eso será hasta el final? No, no te vamos a dar nada Ah, ok, ¿solo son juegos? Son juegos, si te vamos a dar algo Pero si ganas, a todos Ok ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Y quién será el siguiente en jugar? El siguiente, según yo Era yo y te Oye Elige el juego tú Elige lo tuyo, yo no sé cuál Ya sé cuál Ay, qué bonito juego Si me ven Si me ven Cállate la boca Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Cállese la boquita Feo que no ve Que debe de jugar Hijo de todas O más Vaya a jugar No sea gacho ¡Cállate! Yo ya tengo un par A mí no me ha salido Uno de cuatro Sigue esto Debe ser una carta Ah, una carta ¿Cuál? La menos El dos ¡Sí! No, espérate Dame el dos primero Ay, no Ya no me lo vas a cambiar Porque el primero lo tiene Lo tengo Tengo que agarrar cartas Me lo vas a cambiar Ya sé No me sirve ¡Sí! Voy a agarrar otro Tengo que ofrecer una carta ¿Cierto? Ok Gracias Tengo que ofrecer una carta ¿Cierto? Dos cartas No Sí Me ofrezco esta carta Creo que sí me sirve A ver, a ver Aquí son las que me sirven ¡Sí! Ofrece una carta Ok Ofrezco Cá de pedo De aquí lo que Aquí yo tengo esta Voy a agarrar otra A ver si me sirven Espera Otra Y doy Esos dos Porque me agarran dos Me sirven ambos Ok Espérate A mí me sirve la carta ¿A ti te sirve este diez? Sí Aquí deja una carta Dos Tres Ok Espérate Yo soy primero Cuatro Toma Espérate Ok Cuatro Vamos a ver si me sirve cuatro No, pero yo tengo un par que es de diez A ver que es eso ¿Te sirve el cuatro? Deja el fijo A ver, tengo un par de diez Y deja el favor ¿Te sirve el cuatro? No Oye Dame el cuatro No tengo Ok ¿Te sirve esta? Y doy Ok Cuatro No me sirve ¿Tres? No ¡Ah! ¡Me sirve! ¡Déme la! ¿Tres? Mira Una Dos Tres 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 ¿Tres? ¿Tres? Seis ¡Sí! Pisco Yo voy ganando Mira ¡Sí! ¿Este semestre? ¿Esa? ¿Dónde es que es cada kilo? No No ¡Gané! ¡No! Mira esas cinco veces Vía Hay que ver cuántos pares usan A ver Tienes que ganar los pares rápido ¡Pisco! 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 Digo no era paro ¿Sí? Sí, sí No era paro ¡No! ¿Dónde los hago? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Sí, imagínense Pero esta ¿Jugamos otra? Ay, es que yo estoy muy cansada No Uno Sigue el cine de jugador Uno Espérate ¡Era tres! ¡No! No me digas que se perdió Uno Dos Tres Cuatro Es que estoy buscando los pares Cinco Seis Siete Ocho 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 Mira Nueve de nueve Nueve Mira otra vez Diez Y once Nueve Diez Once Doce Doce Trece Trece Catorce Tiense Diez 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 Me empataste Diez 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 Ocho Cartas A ti Por diez 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 Ok, ya debo dejar esas tonterías Nuestros amigos seguirán jugando en el siguiente capítulo Continuará Diez 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 Diez